Se acerca una de las celebraciones más entrañables para la familia en el país, el Día de la Madre, un homenaje al ser más amado en nuestras vidas. Desde hoy iniciaron distintas actividades en sitios de entretenimiento y lugares de ocio en la ciudad. Algunas personas escogieron las llamadas viejotecas para celebrar este evento especial. Estoy celebrando antes del Día de las Madres, este día que me vengo a la viejoteca a disfrutar porque pues ya es hora de que nosotras las madres disfrutemos. Me siento muy orgullosa de mi hija, de mi nieto y pienso que este es el momento en que nosotras tenemos el derecho como madres de poder disfrutar en este lugar bello donde pasamos las tardes otoñales. Ahora es cuando necesitamos afianzar la parte social, fortalecer la amistad, la reconciliación, el apoyo y la contribución de unos con otros. Y acá en estos espacios pues vamos a compartir, se baila, yo soy una muy buena bailarina y me encanta el baile además que es un ejercicio súper importante en esta edad. Me siento muy orgullosa y feliz del papel y el trabajo que he hecho con mis hijos y vengo acá generalmente todas las semanas a dispersarme, a compartir con familia, amigos, compañeros, mi esposo. Hice una labor muy buena con, en conjunto con el papá lo hicimos y se han desarrollado pues muy bien que eso le da una felicidad a uno como madre de saber que sus hijos son, fueron bien levantados con principios y con valores que fue los que enseñaron a nosotros también los padres y bueno entonces ahora me toca a mí disfrutar. Hoy en día ni cuido nietos, estoy pensionada y soy feliz porque me estoy gozando el último tiempo que me queda de vida y quiero seguirlo viviendo así, bien bueno, bien pachangoso. Nosotros nos dedicamos a bailar, a pasarla bueno y bueno es como una forma de distraernos. Hoy por ser el Día de las Madres venimos aquí a la viejoteca porque pues ya es el tiempo de nosotros dedicarnos a nosotras mamás, ya cumplimos nuestra misión de traer nuestros conocidos al mundo, criarlos.